¿Qué pasa con los compañeros? En querer firmar que no quieren dejarla a la calle, en el sentido que no quieren dejarla a la calle sin pelea, estoy de acuerdo, yo lo que pasa también que estoy un poco cansado de todo eso de los cortes, de la pelea, pero yo me digo a ellos y si ellos no quieren dejarla a la calle como yo no la quiero dejar también, la vamos a pelear, ¿no? Creo que ocurrió, ¿por qué este cambio de opinión de repente de los compañeros? Bueno, acá, si me permite, con el permiso de los compañeros vendedores que están acá conmigo, les voy a hacer conocer, acá la gente de la municipalidad influyó bastante, gente que tiene un cargo alto en la municipalidad, se encargó de hacer prensa en contra mía, por llamarla de una forma, ¿sí? Y no hablo de la prensa del aire, sino prensa personal, de invitar a los compañeros a café de noche, a altas horas de la noche, para decirles que yo ya estaba vendido, lo demiento públicamente, que me investigue la gente, la policía, sé que yo he recibido alguna moneda de gobierno, primero y principal quiero desmentir, y quiero agradecerle al gobierno por tener la buena predisposición de buscar una solución a este conflicto, desmentir lo que el gobierno me ofreció plata, eso es mentira, lo demiento públicamente, yo simplemente estaba aportando al cambio, compañero, creo que era el bien común para todos mis compañeros, mis compañeros me lo hicieron saber hoy, hablando respetuosamente, que no es así, bueno, y acatado lo que ellos me dijeron, hablé con la gente de la 24, que también lo estoy representando, a los compañeros de las frutas y verduras, y a los compañeros de acá en el microcentro, y la decisión fue tomada unánime, no nos vamos a ir de la calle, yo siempre que tomé una decisión para un paso a dar, siempre me gustó que la decisión fuera unánime, por una cuestión de que me tocaba estar en vieja dirigencia anterior, no como dirigente, pero sí como vendedor, y siempre la decisión era el 60% aprobada, el 40%, no le importaba el 40%, y los 60% era aprobada, acá no, acá el 100%, o todo para uno no, uno para todos, y acá tienen que tener todo el bien común, o si no, un bien para uno no. No, no va a haber nuevos encuentros con el gobierno. No, yo pido disculpas de nuevo al gobierno, pero lamentablemente la decisión está tomada, nosotros vamos a resistir el desalojo, y vamos a trabajar en la calle.